Tal como te venía diciendo recién, estamos en comunicación con la licenciada en comunicación social y ex senadora nacional María Eugenia Catalfamo. Muy buenos días María Eugenia, te habla Marcela de la 103.5 La Radio, Rosario. Hola, ¿qué tal Marcela? Muy buen día para vos y para toda la audiencia. Bien, ayer comentamos aquí en este programa acerca de esta situación absolutamente irregular que se dio allí en la Universidad de La Punta de San Luis, pero quiero que lo cuentes vos en primera persona. Bueno, mira, nosotros estamos a cargo de la Universidad de La Punta desde el 20 de noviembre. Yo estaba en el Senado de la Nación, solicité licencias y no sé haberes para poder hacerme cargo de la universidad. Soy rectora de la universidad porque así lo establece nuestra ley provincial, que el rector de la universidad debe ser a propuesta del Ejecutivo y con acuerdo del Senado de la provincia. Yo pasé por ese proceso por el cual tengo el acuerdo del Senado provincial para ser rectora. Ahí en esa sesión, digamos, del Senado se discutieron algunos puntos. La oposición decía que yo no podía ser rectora porque no cumplía con ciertos requisitos de la Ley de Educación Superior. Pero la realidad es que la Ley de Educación Superior es una ley a nivel nacional y que rige para las universidades nacionales y no para las universidades provinciales. Nosotros tenemos ley propia y en ese marco es que en su momento ya se saldó de esa discusión. La cuestión es que el 10 de diciembre pasado, el domingo pasado, cuando asume el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, a las horas de haber asumido, decide intervenir por decreto a la Universidad de la Punta y desplazarme a mí de mi cargo y anular, por supuesto, todas las resoluciones que había hecho en esos 20 días de trabajo. Cuando interviene la universidad, previo a que salga el decreto, manda a las fuerzas de seguridad a la Universidad de la Punta. La fuerza de seguridad que envió es un grupo de élite, un comando de alto riesgo, personas oficiales de policía con ametrazadoras, con chaleco antivara. La verdad que es una imagen muy fuerte a 40 años de la democracia ver esa situación en nuestra universidad cuando está completamente prohibido por la Constitución, por la Ley de Educación Superior. O sea, mira la Ley de Educación para algunas cosas y no para esto que es tan importante como el ingreso de la fuerza a una institución educativa. La verdad es que nos retornamos con las peores épocas de nuestra historia, nos llevó a pensar en aquel momento cuando Oganía estaba como presidente de la nación en un gobierno de facto e intervino también las universidades nacionales por la fuerza y golpeó y maltrató y hasta murieron personas en este momento, en lo que se llamó la noche de los bastones largos. Fuimos con el vicerector de la universidad cuando nos avisaron de esta situación, la gente del personal de la universidad nos avisó. Fuimos con el vicerector, con una escribana, no nos dejaron pasar, por supuesto, los oficiales de policía ni siquiera nos dijeron sus nombres ni tampoco sabían o no nos decían por qué se estaba dando esa situación, simplemente nos dijeron que el gobernador de San Luis y la ministra de Seguridad les habían dado la orden. Al día de hoy todavía sigue la policía en la universidad, hoy estamos a jueves y todavía está la policía en la universidad, por lo cual la actividad no es normal. Si hay policía en la universidad, actividad normal no hay. ¿Siguen pidiendo documentos a todos los que entran? Ahora, aparentemente, desde ayer no piden más documentos, pero están ahí y cada persona que ingresa la escoltan con la policía. Yo ayer tenía que enviar a buscar cosas personales que había dejado en la oficina del rectorado y uno de los chicos míos que fue lo escoltó la policía hasta el rectorado para poder buscar mis cosas. O sea, realmente una situación inédita, insólita, completamente innecesaria y lo más antidemocrático e inconstitucional que existe. Pero se están manejando San Luis y han intervenido con la fuerza a la universidad, pero también lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, el espacio de laboratorios puntanos. Hay un montón de áreas que están intervenidas por la policía. Esto es terrible. O sea, fuera de todo lo que sea un acto democrático es esto. Totalmente, totalmente. La verdad es que es una barbaridad, sobre todo cuando el gobernador en su primer discurso de Asunción se jactó de ser el gobernador del nunca más, nunca más a los aprietes, nunca más a un montón de situaciones y a las pocas horas ya estaba incumpliendo con todo lo que decía. Hay una persecución política en San Luis que es inimaginable. O sea, acá la gente tiene miedo de decir lo que piensa porque o pueden quedarse sin trabajo o pueden ser violentados por la fuerza pública. La verdad es que hay una situación de desesperación en la provincia terrible. Ustedes hicieron la denuncia pertinente con respecto a este tema y la pregunta es, ¿quién está ahora en tu cargo y realmente cumple con algo, con nada? O sea, a ver, ¿a quién nombró en tu cargo? Ahora nombró a un doctor en no sé cuántos estudios, que se llama Luis Quintas, que todavía no asumió el cargo porque él tiene un trabajo dentro de la Universidad Nacional de San Luis y además es miembro del CONICET, o sea que tampoco ha renunciado a ese espacio para poder hacerse cargo de la universidad, no existe la dedicación exclusiva. La verdad es que es todo muy extraño y bueno, si se nos da la vergüenza, siempre San Luis ha sido una provincia que se destacó ante el país por sus cuentas equilibradas, se destacó por los distintos proyectos innovadores, por la conexión wifi en cada rincón de la provincia. Hoy ninguna de esas cosas está garantizada. Todas las políticas públicas que se habían llevado hasta el momento no están garantizadas. Alberto Rodríguez ha venido dando aumentos a todos los empleos públicos mes a mes de acuerdo a la inflación. Hoy vamos a tener un 40%, ya vemos el traslado de precios después de la medida de Caputo y el gobernador no sabemos cómo va a ser frente a ese 40% extra para este mes en particular. Entonces, la verdad es que estamos en una situación de incertidumbre total y la gente en San Luis está con muchísimo miedo, sobre todo los trabajadores del Estado, porque las están amedrentando todos los días. Es el mecanismo que está utilizando, amedrentar a la gente. Ahora, la persona que ha sido nombrada en tu lugar, ¿goza de lo que es la aprobación del Senado, como dice la ley vigente? Entonces, ¿tampoco podría ejercerlo? No, totalmente. No, es una intervención por seis meses que la hacen al referéndum del Poder Legislativo. Si en seis meses, o sea, si el primero de abril, en las primeras sesiones del Legislativo Provincial, se apruebe el decreto, yo entiendo que ahí el gobernador va a enviar a su rector, de acuerdo al Senado de su rector, el que él nomine, pero ya la intervención que hizo por decreto, la nulidad de mi designación, digamos, no fue por ley. Lo mío fue una... Mi designación fue por ley, ellos deberían hacer la nulidad por ley y después la designación del próximo rector por ley. No por la fuerza, sino por ley deberían hacerlo. Ahora, esto deja en claro que es una destitución por ideología política, no por una mala gestión. No, totalmente. Por supuesto que es por ideología política. Desde el primer momento en que se sabe que el gobernador me iba a proponer a mí para ser rectora, Alberto Rodríguez, en ese momento me iba a proponer para ser rectora, ellos ya empezaron una campaña de odio social, de atemorización a la gente. Cuando ingresamos a la universidad, la verdad es que los empleados también estaban un poco preocupados por la situación, pero a medida que fue pasando el tiempo, hicimos reuniones participativas, cada uno pudo decir lo que pensaba, trabajamos muy codo a codo con todos los empleados, quedaron todos los empleados que estaban trabajando desde hace años en la universidad. La universidad de la Punta, digo, no es una universidad más, digamos, tiene escuelas públicas digitales, tiene carreras de grado y posgrado, tiene un campus, un centro de alto rendimiento deportivo, tiene un parque astronómico con telescopios remotos, tiene presidencias para que habiten, la verdad es enorme el espacio y tiene muchas características y ahora entendemos que la van a desmembrar por completo, las escuelas públicas digitales quizás pasen a ser del Ministerio de Educación, la verdad es que van a terminar con todo un trabajo de 20 años, que han hecho todos los empleados que trabajan en la universidad, y es una lástima, y es una lástima porque nuestra universidad era reconocida a nivel nacional e internacional y ahora no sabemos en qué lugar va a quedar. ¿Cuál será el objetivo, no?, de tanta destrucción en educación realmente? Quiero contarle a la gente, o si querés lo contás vos, que lo vas a saber contar mejor, la Universidad de la Punta de San Luis es una universidad provincial. Sí, exactamente, es una universidad provincial que se rige bajo leyes provinciales que nada tiene que ver con la ley de educación superior nacional, hemos estado hablando con el referente de universidades nacionales y todos nos acompañan porque realmente, más allá de no ser una universidad nacional, el hecho de que las fuerzas de seguridad hayan entrado a una institución educativa pública, termina poniéndonos en riesgo a todos, y que esta intervención haya pasado por encima de un acuerdo del Senado de la provincia, también pone en riesgo la división de poderes. Entonces, está todo como demasiado desfasado y no hay un argumento válido para que ellos puedan decir que estaba mal hecha la designación. La realidad es que es toda una discusión de poder y política. Bien, ¿habrá posibilidades de que recupere tu lugar como rectora de la Universidad de La Punta en San Luis? Puede haber posibilidades, pero lamentablemente es tiempo y todo lo que veníamos ejecutando y haciendo con los trabajadores hoy queda completamente perdido y de lado. Ellos pueden generar cambios en estos seis meses que van a complicar mucho la universidad. Bien, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, María Eugenia, y quedamos a tu disposición para seguir informando a todos nuestros oyentes acerca de este tema que realmente marca, marca un hito importante. Yo te agradezco, Marcela, por el contacto, sobre todo por ser un medio de comunicación de Rosario, que sabemos perfectamente la trayectoria, la historia que ha tenido la educación en Rosario con sus docentes y las luchas que han atallado también desde ahí. Entonces, agradecerte puntualmente. Esto ha tenido una movida nacional importante y queremos y creemos que es necesario continuar dando visibilidad a estos temas porque lo que se nos viene a nuestro país va a ser durísimo. Perfecto. Quedamos en contacto y bueno, reservar el número de producción porque siempre vamos a acompañar todo lo que sea educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.